Chihuahua Festejaremos por primera vez también el día del registro civil Que es el primer estado de la república que por disposición y acuerdo del ejecutivo estatal y del congreso del estado Se instituyó el día 7 de abril como el día del registro civil Solo mexicanos en el extranjero que enviaron solicitud podrán votar, indicó el IFE Determinó que los ciudadanos que radicando en el extranjero Tuvieran en posesión una credencial para votar con fotografía con recuadro 03 Como último recuadro 03 Determinó el IFE que podrían participar en las elecciones presidenciales del 1 de julio del presente año Aún teniendo esa credencial Esa fue la única excepción que el Instituto Federal Electoral consideró Con el propósito de brindar mayores facilidades a los ciudadanos que radicando en el extranjero Manifestaron su deseo de participar en estas elecciones Y llenaron su solicitud, la enviaron al Instituto Federal Electoral Y obviamente formarán parte del listado nominal de ciudadanos residentes en el extranjero Y que radican en el extranjero Es decir, quienes tuvieron credencial para votar con fotografía Serán los únicos que podrán participar en las elecciones Quienes están radicando en el extranjero De ahí en más, quien cuente con una credencial para votar con fotografía 03 que no renovó No va a tener oportunidad de participar en las elecciones Y ejercer su derecho al voto Ofrece Semarnat empleos temporales El tema de la sequía, la Semarnat Ahora sí que se ha puesto las pilas Y hemos avanzado de una manera muy rápida En la integración de los comités de empleo temporal de la Semarnat Hasta este momento llevamos 44 comités de empleo temporal de la Semarnat En el municipio de Huachochi, Batopilas, Urique, Juárez, Camargo y Vallesa Estos 44 comités de vecinos, comités de empleo temporal de la Semarnat Nos permite darle un trabajo a la gente Que tengan un ingreso y con ese ingreso poder adquirir sus alimentos Y con eso atendemos la problemática de la sequía La problemática de la carencia de ingresos para adquirir alimentos Pero lo más importante es que cuidamos el medio ambiente ¿Cómo lo hacemos? Hacemos presas de piedra acomodada Estamos limpiando arroyos Estamos reforestando Y este trabajo del cuidado ambiental nos trae muchos más beneficios El cronista deportivo y compañero Pedro Omar Aguirre Salazar Dejó de existir a los 55 años de edad En el Hospital Morelos del Seguro Social de esta capital Falleció a causa de una prolongada enfermedad hepática El perico Aguirre dedicó sus últimos 26 años de su vida A la crónica, reportaje y periodismo deportivo chihuahuense En radio, televisión y prensa Fue árbitro de fútbol profesional Dirigió aquel partido de las naranjas de la UASH Y los TEC Universidad Autónoma de Guadalajara Donde jugaba, entre otros, el papá del chicharito Fue directivo de fútbol al fundar la Liga San Felipe del Real Reportero, padre de familia, amigo y compañero Descanse en paz Informo TV Diario